Este lunes el distrito de Barranca Bermeja amaneció con dos bloqueos que impiden la comunicación terrestre con el resto del país. Por una parte está la comunidad que protesta en desacuerdo con licencia ambiental otorgada por la CAS para desarrollar actividad minera a cielo abierto en el municipio del Carmen de Chucurí, quienes anuncian cierre total de la vía durante los días 23 y 24 de enero. El distrito pues amanece con dos bloqueos en la vía nacional, uno que donde se continúa con el acompañamiento como lo ordena la Constitución Nacional a unas personas que se encontraban desde el 9 de enero haciendo una manifestación, una protesta pacífica en contra de una decisión de la Corporación Autónoma de Santander y es allí que continuamos con el acompañamiento de esta protesta pacífica y amanecimos con unas comunidades del sur de Bolívar. Por otra parte llegaron comunidades del sur de Bolívar, Yondó y Puerto Wilches, quienes anunciaron que estarán realizando un paro durante 48 horas, producto del incumplimiento de unos compromisos pactados con el Gobierno Nacional. De Yondó, de Puerto Wilches, donde en el sector de la Lizama, desde la noche anterior aproximadamente llegan 200 personas, en este momento son aproximadamente unas 350, difiere pues por la extensión del terreno, donde hacen un requerimiento que van a estar allí haciendo un paro o un cierre durante 48 horas, solicitándole o les preguntamos el por qué y es por el incumplimiento de unos compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional del año pasado. Estamos como en la consolidación de la información para determinar pues qué compromisos fueron los que no se han cumplido. Por esta razón las autoridades activaron un plan de mando unificado en el departamento con el fin de dar solución a estas manifestaciones. La gobernación de Santander para verificar esta situación, de qué manera a esas poblaciones vamos a llegar y para tratar de dar solución para llegar al punto. Tenemos acompañamiento por parte de la Procuraduría General, por parte de la Defensoría del Pueblo, por supuesto su Policía Nacional que está en el lugar, haciendo ese acompañamiento y la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional para evitar situaciones de alteración del orden público. Pero estamos en esa búsqueda de las circunstancias de cuáles son los eventos o cuáles son las peticiones de este nuevo grupo de personas para buscar la solución pronto y por supuesto tener la movilidad en toda nuestra jurisdicción y no solamente que se ven afectados el Distrito Especial de Barranca de Hermejas sino también los pobladores de Puerto Parra, de Río, de Puerto Vallacay. Estos bloqueos han afectado la movilidad en estas vías nacionales.